Música Guardianes de la Naturaleza es una experiencia que pensamos desde Fundación Temayken en el cual lo que queremos es conectar a la gente con la naturaleza Un guardián de la naturaleza es una persona que en su lugar, en el mundo hace algo para que el mundo sea más sano y sostenible Es fomentar diferentes acciones que podemos hacer desde nuestras casas para el cuidado de los animales y el medio ambiente Es una persona que cuida el patrimonio natural siendo consciente y responsable Música Trabajamos en un equipo transdisciplinario Tenemos un componente vivencial en vivo y en directo en el parque combinado con una experiencia de realidad aumentada, inmersiva en la cual podemos jugar y convertirnos en guardianes de la naturaleza Tenés cuatro grandes aventuras Podés sumergirte en el océano y conocer cómo los plásticos afectan a la biodiversidad marina y revertir este problema Podés llegar a la selva y ser un turista responsable y conocer mucho más sobre la biodiversidad de la selva Podés llegar al delta del Paraná y conocer cómo los bosques y los ecosistemas nativos son deteriorados y cómo hacer para restaurarlos Y también podés ser un guardián de las especies amenazadas conectándote con muchas especies que tienen problemas de conservación y teniendo comportamientos mucho más beneficiosos para que se conserven Música El mural que quisimos representar junto a Temaiken Habla sobre el cuidado del medio ambiente y que tenemos una salud que sería un planeta y todos formamos parte de tanto la vegetación, los animales y el ser humano Es aprender divirtiéndote, viviendo una experiencia muy significativa que va a convertirte en un guardián de la naturaleza Vení a visitar el videoparque Temaiken Vení y convertíte en un guardián de la naturaleza Vení y convertirte en un guardián de las especies